hola qué tal bienvenidos aquí cocina de la natli el vídeo de hoy vamos a preparar como ya vieron en el título un pan de queso crema en esta ocasión vamos a ocupar queso philadelphia pero bien vamos a enlistar los ingredientes de todas maneras ya saben que se encuentra en la descripción todos los ingredientes para empezar vamos a necesitar dos tazas de harina de trigo de todo uso que equivale a 250 gramos previamente cernida la harina y ya la tengo cernida bien vamos a necesitar lo que es dos barritas de mantequilla que equivale a 180 gramos ya sea que compren las dos barritas o si tienen una grande pues ya nada más pesen lo que son 180 gramos van a ocupar una barra de queso crema philadelphia de aquí los tengo y vamos a necesitar 4 huevos lo que es el huevo la mantequilla y el queso lo vamos a tener a temperatura ambiente al igual la leche que vamos a utilizar media taza muy bien también vamos a necesitar dos cucharadas cafeteras de roya igualmente las vamos a cernir junto con la harina bien ahora vamos a necesitar una taza y media de azúcar por lo que equivale a 300 gramos bien también vamos a necesitar la ralladura de limón este esta ralladura le da un toque y un sabor muy muy sabroso y especial a nuestro pan queso crema si no lo quieren ocupar no hay ningún problema lo omiten pero yo les sugiero que lo utilicen como ingrediente para que vean el saborcito que despide bien ahora también vamos a necesitar una cucharada cafetera de lo que es esencia de vainilla ahora como ingrediente también opcional pero también le daría un toque muy sabroso lo que es azúcar glas para el término de nuestro pan les repito es opcional lo que es el limón y lo que es el azúcar glas pero delicioso le da un toquecito muy muy sabroso bien pues empecemos con la preparación como ven ya tengo aquí en un recipiente lo que es la mantequilla y el queso crema vamos a empezar por batir les mencionaba yo que era importante a temperatura ambiente porque nos facilita la batida entonces vamos a batir más o menos por unos dos o tres minutos o hasta que veamos bien integrado lo que es la mantequilla y el queso bien ya se vatió y si ven está esponjadito ya está bien y ya están bien integrados lo que es el queso y la mantequilla bien pues vamos a ir vaciando lo que es el azúcar pero batiendo bien ya está integrado el azúcar y si se dan cuenta cambio la tonalidad eso es un indicativo que ya está lista la mezcla bien ahora siguen los huevos que vamos a integrar uno por uno y al igual mezclando bien y que bien aquí ya se vaciaron uno por uno y fuimos mezclando ya que están todos vaciados vamos a aumentar la velocidad de la batidora bien ya se batió bien, se mezclaron aquí ya tengo la ralladura de limón que lo pueden hacer de manera manual y únicamente por encimita eviten el rallar lo que es lo blanco de limón para que no se amargue más o menos para que se den una idea es el ahorita que estoy oliendo el aroma de limón es casi como si fuera un pie de limón pero como le estamos poniendo harina es nuestro pancito bien ya está todo lo que es la ralladura y se lo vaciamos a la mezcla al igual que la esencia de vainilla que es una cucharadita cafetera y volvemos a mezclar bien ya se integró ahora vamos a ir vaciando el harinaster mira yo ya le agregué las cucharaditas de de royal termino también vamos agregando un poco de harina con un poco de leche si así alternativamente vaciamos un poco de harina y un poco de leche y mezclamos Bien, ya quedó bien mezclado, ajá, ahora vamos a utilizar un molde, este es de 25 centímetros de diámetro, pero pueden utilizar uno más pequeño, un poquito más alto y de todas maneras les alcanza la mezcla, ahora yo aquí lo cubrí con papel encerado, pero si ustedes lo prefieren pueden engrasar y luego ponerle harina y perfectamente, ahora vamos a vaciar nuestra mezcla en nuestro molde. Bien, ya está la mezcla vaciada, le damos unos movimientos para que se asciente y listo, ahora vamos a precalentar nuestro horno 5 minutos a 180 grados, el mío ya está precalentado y vamos a meter lo que es nuestro pan. Le vamos a poner 50 minutos, todo depende del horno que ustedes tengan, este es el tiempo que va a estar, vamos a iniciar con 50 minutos a reserva que lo vamos a estar checando, vamos a ponerle 50 minutos. Ahí está, vamos a esperar a que se hornee nuestro pan. Bien, ya quedó nuestro pancito, está caliente, ahora hay que desmoldarlo y esperar a que se enfríe, vean nada más, nada más que está caliente. Fueron más o menos entre 40 y 45 minutos, no fueron todos los 50 minutos porque lo estuve checando, pero es a reserva de nuestro horno, el horno de cada quien va a depender que se coza nuestro pan, por eso hay que estarlo checando. Por el momento ya estuvo y vamos a esperar a que se enfríe, primero lo desmoldamos y dejamos que se enfríe. Bien, miren, ya está nuestro pancito volteado y todo y ya nada más, como toque final, le vamos a espolvorear con una coladera y la azúcar glass, vean nada más. El aroma que despide es sensacional. Ya, listo, nada más es un toquecito y vamos a partirlo. Quedó pero si bien esponjadito, eh, esponjadito. Vean nada más. Vean nada más. Y el toque que da el azúcar glass, vean. Pues bien, espero les guste, se les antoje, se decidan a prepararlo para que lo prueben, espero sus comentarios, está delicioso. Vean nada más. Y nos vemos en un próximo video sin antes agradecer a todas las personas que se han suscrito y que ven los videos. Muchas, pero muchas gracias. Nos vemos en el próximo video. Hasta luego.